Así me enorgullece tanto todo, desde que el Pablo grabó con Bud Bonny, soy así como ya, que weá, que weá hermano, así como que eso ya es una puerta que se nos abre a todos. Y de ahí sencillamente han ido pasando cosas que mira hoy en día, todos los opuestos en la escena urbana de Chile. Yo lo tengo que reconocer, yo no era un fanático del reggaetón y de la música urbana y todo, ahora me muero, o sea, me subo al outro, lo primero que pongo es los 50 más escuchados de Spotify y ahí está AK420, Marcianeke, Pablo Chile, Pailita, Stanley, Flor de Rap también anda por ahí dando vueltas. ¿Tú crees que esto le abrió a las puertas a los músicos chilenos, no? Sí, totalmente, totalmente, con Pailita somos bien amigos, ¿sabes? Pailita es una, el raspingado, mi amigo raspingado. Yo también voy a hacer un retoquito parece, porque se me está como cayendo la gata ya. Entonces, claro, Pailita igual soñaba con esto.